Previously in post Ahora soy yo el que va a poner las 10 condiciones para el final de esta temporada Interior Casa Horacio Walter revisa la casa y encuentra una pistola dentro de un placard Los cadáveres de Julia y Horacio quedan tirados en el piso ¿Julia? ¿La mataste? Esa Julia nunca fue tu novia Esteban Esa es la diferencia entre vos y yo Yo asumí perfectamente el rol de villano en esta historia Por otro lado vos No sabés ni quién sos ¿Cuál es el objetivo de tu personaje Esteban? ¿Qué te moviliza? ¿Qué te mueve Esteban? Tranquilo Yo tengo la respuesta ¡Pues no sos nada! ¡Nada! 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 ¡Aaah! ¿Y ahora qué? ¡Vos tenés qué decidir, Esteban! ¡Vos sos el protagonista de esta historia! Tenemos que volver a la isla En el próximo capítulo de Post Hayley y Amigo